5 curiosidades de Manuel Neuer Estás en Gol Curioso, si quieres más, deja tu like y síguenos, porque aquí nos encanta el fútbol. Es un fiel amante de la cocina italiana, principalmente de la pizza, pero su plato favorito es patatas fritas con salmón y ensalada. Número 2 Fuera del mundo futbolístico, ha doblado películas. Una de ellas fue en el personaje Frank McKay, en la película Monster University. Número 3 Tiene varios ídolos, pero su más grande inspiración es Jens Lehmann, el guardameta alemán del Mundial 2006 y Eurocopa 2008. Número 4 Entró con menos de 5 años a la escuela del Schalke 04. Con 4 años y 341 días, jugó su primer partido. Número 5 La cerveza, a pesar de ser alemán, no es una de sus pasiones, pero su favorita es la de la marca Beltings.